Vas volando a algún lugar, sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tú mi atardecer y también mi despertar Ven y asfíxiame de ti, enséñame a soñar A solas y a la madre, enséñame a soñar Enséñame a soñar Enséñame a soñar Eres tú mi atardecer y también mi despertar